Y lo primero que vamos a hacer será agregar mantequilla derretida a un bowl, también vamos a agregar azúcar, 4 huevos, esencia de vainilla y con la batidora manual vamos a batir hasta que se pierda totalmente el azúcar, así muchachos, así como ustedes pueden ver aquí en el video, una vez que hayamos terminado de batir los ingredientes anteriores vamos a colocar un tamiz sobre el bowl y vamos a poner la harina y vamos a tamizar esto para que no quede ningún grumo, también de la misma forma vamos a tamizar la cocoa sin azúcar, una vez que hayamos terminado de tamizar los ingredientes vamos a coger una espátula pastelera y vamos a empezar a mezclar, así de esta manera muchachos, para que se mezclen muy muy bien los ingredientes, les debe quedar de esta manera y esto lo vamos a hacer por alrededor de unos 5 minutos, una vez que hayamos terminado de mezclar bien los ingredientes, yo le voy a agregar unas gotitas de chocolate y también le voy a agregar nuez y un poco de maní, esto para que le aporte mucho más sabor y quede mucho más rico nuestro brownie, esto es opcional muchachos. y vamos a mezclar muy muy bien, una vez terminado de mezclar muy bien vamos a colocar un poco de papel de horno sobre una bandeja y vamos a agregar nuestra mezcla, como ustedes pueden ver es una mezcla bien espesa, vamos a agregar toda la mezcla a la bandeja y la vamos a esparcir uniformemente, una vez que hayan terminado les va a quedar así muchachos y esto vamos a mandar al horno a 180 grados por media hora muchachos, pasado la media hora les va a quedar así miren muchachos que bien que se ve y qué rico que está y le vamos a quitar el papel de horno con mucho mucho cuidado para que no se vaya a romper, como pueden ver a don huevas se le rompió el brownie porque no tuvo cuidado, pero bueno muchachos miren así es como nos ha quedado se ve súper bien, súper rico y como les dije con almendritas con nueces y maní se ve súper mejor y con más chocolate también y listo muchachos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que dejen su buen like que se suscriban que compartan el vídeo que lo pongan en práctica y sin nada más que decirles nos vemos en una próxima oportunidad gracias mijinas y mijines y una cosa más este brownie también lo pueden acompañar con el helado de cerveza que hicimos en el vídeo anterior que también espero que les haya gustado si no les dejo el enlace en la parte de acá arriba para que lo vayan a ver